Aunque no lo creas y siempre nos han vendido la imagen que los tucanes son bonitos, que solo comen fruta No, ellos también se alimentan de carne, puede ser de algún roedor, puede ser de alguna lagartija o de alguna ave más pequeña Es totalmente natural, si es un poco curioso porque siempre nos han vendido la imagen que solo comen frutita y que por eso están así de bonitos Pero por si pensabas en tener uno, está totalmente regulado, es totalmente ilegal tener un tucán aquí, al menos aquí en México No se puede reproducir, no se puede capturar, no se puede comercializar, no hay ningún tipo de trato que le puedas hacer un tucán Así que si son muy bellos pero mejor que estén en libertad por si se les ocurre tener alguno